Bueno, último tramo de campaña. ¿Cómo se vive en estas últimas... No sé si hay actos, ¿qué hacen estos últimos días? No, no, no hay nada extraordinario, siguiendo con lo que fue esta corta, intensa y austera campaña, siguiendo hoy tengo que viajar a dos cierres de campaña de dos intendentes en Andresito y San Antonio, ¿Va a estar en Andresito y San Antonio hoy? Sí, 18 y 20 horas, cierro ahí, y bueno, y respetar un poco la vea electoral a partir de mañana a las 8 de la mañana, pero en este tramo atender un poco, no, no, cerrando con tranquilidad, con mucha paz, pensando en lo positivo, sin nada extraordinario, porque yo creo que mirándole a lo que hacen y compartiendo lo que hacen tanto el vicegobernador y el gobernador, yo tengo la certeza que la campaña de los dos es una prolongación de su gestión. Es decir, yo no lo veo a Oscar que haga algo diferente de lo que hizo estos tres años y medio, ni a Hugo de lo que hizo también estos tres años y medio, ellos están haciendo lo que hicieron en su gestión, entonces ese es un camino que también yo tengo que seguir independientemente. Tendrá sus matices, su profundidad, pero el camino está marcado, digamos. Pero sobre todo nuestro candidato gobernador se ha recorrido la provincia muchísimas veces en su gestión, en su gestión con los 76 municipios, entonces es lo que está haciendo hoy. Bueno, y usted también ha recorrido toda la provincia, ¿qué es lo que más, y en contacto directo con la gente, qué es lo que más le dice la gente, qué es lo que más le pide? Porque una cosa es lo que podemos opinar los periodistas, los politólogos, pero ahí la gente, ¿qué le dice? Mirá, nosotros solemos tener mucho contacto con la gente, sobre todo ahora que hacemos acto de cierre de campaña, o lanzamiento con los intendentes, es quedarnos un poco. Yo voy un rato antes del acto y me quedo un rato después del acto para estar con la gente. La gente nos manifiesta dos cosas principales. Una es afecto, nos da afecto, nos da mucho afecto, no solo para sacarnos fotos juntos, sino afectos realmente físicos, lo que nos dice. Y lo otro que nos piden la gente es trabajo. Trabajo. Pero no tanto trabajo para la gente por ahí más grande, sino trabajo para sus hijos. Para sus hijos. Nos pide trabajo para la población joven y por ahí el adulto joven que tenemos. Nosotros tenemos la población misionera, sabes muy bien que más del 40% de nuestra población tiene menos de 18 años, y tenemos 25.000 a 27.000 nacimientos por año. O sea, Misiones es una provincia joven y va a seguir siendo una provincia joven. Todos los años. Porque eso es agregable que también fallece menos gente. Claro. O sea, tenemos un crecimiento demográfico en la pirámide joven, sobre todo. Y bueno, eso es lo que charlamos con Oscar, estamos preocupados por eso, tenemos que ocuparnos con eso. Y bueno, para eso tenemos que aceptar también lo que es la participación privada en esto. El Estado no es suficiente para, digamos, tratar de solucionar este problema. Y no puede ser todo es empleo público. No, no, no. Y una cosa que es fundamental, que me lo dijo el conductor en una entrevista, no generar puestos de trabajo, sino generar fuentes de trabajo, que es lo más importante. La fuente de trabajo es lo que nosotros tenemos con Oscar, un gran desafío en general. Quizás no lleguemos a una solución completa, pero por lo menos tratar de que estos jóvenes misioneros recién en su primer empleo, por ejemplo, o aquellos adultos jóvenes de 30, 35 años, puedan tener. Y bueno, para eso apostamos a muchas cosas. Tuvimos reuniones con colegios, asociaciones, cámaras, de todo tenemos que participar en esto. El Estado no puede hacerse cargo de todo esto porque es muy difícil que solucione esto. Pero además, ¿qué es lo que le dice la gente cuando recorre la provincia? Uno, la demostración de afecto, y por el otro lado le pide empleo, que ayuden a generar trabajo, fuentes de trabajo, fuentes de empleo. Sí, fuentes de empleo. Y mi pregunta es, y en ese sentido, ¿hacia dónde van a apuntar, digamos, el proyecto de generar empleo? ¿Por dónde arranca? Claro, esto yo te diría que es algo apostando al producto misionero. Al producto misionero. Nosotros tenemos en nuestra provincia como polos de trabajo. Tenemos el sector sur que es muy ganadero, el sector nordeste que es de la foresto-industria, el sector del nordeste que es agricultor. No quiere decir que uno deje de, digamos, de impulsar lo que es la producción, pero creo que una de las mejores soluciones es hacer polos de producción misionera. Yo lo escuché decir, Oscar, que para el ganado tenemos que tener granos de afuera, digamos, tenemos la posibilidad de hacerlo acá, lo hacemos acá. Hemos tenido gran aceptación en las escuelas EFA, de las escuelas EFA, las técnicas agropecuarias y las escuelas EA, de ampliar el cupo de esto, la tecnicatura. Por eso es tratar de tener contacto, pero para esto es fundamental, Marcelo, tener la información no solo de los ministerios, sino de los intendentes. ¿Qué pasa en cada municipio? Claro, ¿qué pasa en cada municipio? Porque tratar de sectorizar la producción, la producción donde nuestra misión es fértil y es, digamos, muy potable para la producción de todo tipo de rubro. Tenemos una provincia maravillosa en eso y tratar de sectorizar para que esta producción se potencie en esos lugares. Estaba pensando, ayer estuvo el vicegobernador Oscar Herrera, candidato a gobernador. Ahora le voy a preguntar algunas cosas. Pero charlábamos justamente de esto que usted dice también, de generar mayor producción aquí en Misiones, porque los datos estadísticos indican que Misiones vende mucha yerba mate e ingresa mucho dinero. Pero todo el dinero que ingresa por la yerba se gasta en comprar carne, en vez de producirla acá adentro, digamos. Claro, por eso apostar ahí. Yo estuve también en Fachinal, por ejemplo, que es una gran producción ganadera. Estuvimos hablando con el intendente actual, con los candidatos. Y toda esta zona sur es una zona que puede ser un polo ganadero muy importante. Entonces facilitar un poco esa producción, abrir un poco hacia la parte pública y privada, porque tenemos que facilitar a los dos, porque es trabajo para el misionero y la misionera, sin duda. Estar muy en sintonía con Oscar Herrera Huás. Sí, nosotros apostamos mucho. A nosotros, no sé si por ser médico, a nosotros nos gusta... Claro, eso le quería preguntar. ¿Por qué tanta sintonía? Sí, y a los dos nos gusta la acción y después el papel. Claro, claro. Es más de hacer y de ir... Un poco más del trabajo de médico, de ir directo al lugar de los hechos. No nos gusta la burocracia. Siempre y cuando vos hagas bien las cosas, haga bien las cosas, que es lo que tenés que hacer, no nos gusta la acción. Ir directamente a hacerlo y después la burocracia que nos sea un impedimento. Tenemos muchos... Y eso yo te diría que es una de las cosas pendientes de agilizar ciertas acciones que tenemos que hacer para los misioneros. En eso nos comprometemos con Oscar para hacer muchas acciones. Como que ya hay mucho planificado. Ustedes dicen, ahora hay que profundizar los hechos. Hay que ir a la acción. Hay que ir a la acción. Hay que aprovechar. Tenemos lo principal, Marcelo. Eso, ¿la prioridad dónde van a estar? La prioridad es en la generación de fuente de trabajo, fuente de trabajo, continuar con la educación. Misiones tiene la salud y la seguridad, eso es básico. Uno siempre habla, por ahí te puedo tirar datos de educación, estamos hablando de una educación que ha sido vanguardia en el país, con la educación disruptiva, con las leyes que tenemos, con la escuela robótica, pero nosotros tenemos bases sentadas. Misiones tiene 185 días de clase hace muchos años, hace muchos años, con el objeto estudiantil gratuito, con la presencia de los docentes, con los más de 400 o 2.000 alumnos que tenemos en la presencia. Misiones tiene el porcentaje de egreso del secundario del 66%. ¿Sabes cuánto es la media del país? ¿Cuánto? 33%. Duplicamos el concepto del egreso del secundario. Misiones es también en la escuela primaria, es la provincia que más creció en el examen de sexto grado en todo el país de lengua y matemática, es la provincia que más creció. Es decir, estamos sentando las bases para después ir a otra etapa. Siempre se dice el desarrollo primero con la educación. Tal cual. En salud, ni hablar, el índice mundial de fatig, la disminución del embarazo adolescente, realmente ha sido punta, es una de las razones por la que yo me involucré en este proyecto, porque siempre miré el modelo de salud pública de este país, la seguridad. Yo me pregunto, ¿vos te sentís seguro caminando acá en la provincia o no? Absolutamente. Y bueno, entonces... Eso no es casualidad. Eso es una isla. Eso no es casualidad. Yo recuerdo mucha gente con la que hablo, incluso de Buenos Aires, y cuando miran la costanera, eso que hacen acá, en otro lado no lo pueden hacer. Mirá, yo ando por la calle, independientemente de que ahora tengo más visualizaciones, la gente se acerca, pero yo siempre tengo la sensación, y camino por el interior, camino solo, yo no tengo esa sensación de seguridad que no la tengo en otros lugares. No la tengo en otros lugares de la provincia. Yo creo que eso es algo que no es casualidad. Como dice nuestro... ¿Te vas a Buenos Aires a tener que andar con las manos en el bolsito, el celular guardado? No, y en grandes ciudades también. Y como dice nuestro ministro de gobierno, dice, mirá, yo no soy muy amigo de las comisarías, yo soy amigo del policía en la calle. Claro. Por ahí no inauguramos tantas comisarías, excepto lugares, sino lo que hicimos es incorporar gente de seguridad en las calles. Y eso se nota, eso se nota. Por eso te digo, hemos hecho, y esto es importante, el proyecto ha tenido resultados. Ahora nos queda otra etapa, y esto no hay que dejar de conocer que tiene la gran gestión de un gobernador que ha hecho... Siempre digo, Misiones es un ajuste, dique a los ajustes, a la oleada de ajustes nacionales. Claro. Nosotros hemos hecho cosas que el ajuste nacional no ha impactado. Amortiguado, digamos, ha frenado. No ha impactado el 100% del ajuste nacional. Y el gobernador, tanto acá dentro de la provincia como fuera de la provincia, ha sido gran responsable de esta frenada de ajustes nacionales. Y ahora, bueno, viene la etapa, como te decía, del trabajo de nuestros adultos jóvenes y de nuestros jóvenes con primer empleo. Pero vamos a apostar a que nosotros generemos esa fuente de trabajo con participación pública y privada para los jóvenes, mi señor, que es lo que más nos preocupa. Hace un rato usted me mencionaba que, cuando le pregunté, ¿qué es lo que más le pide la gente cuando trabaja? Pero además, la demostración de afecto. El afecto no es espontáneo, no es porque llega un candidato... ¿De dónde surge ese afecto que ustedes sienten? El afecto puede ser físico-personal, por el afecto que uno tiene, pero el afecto que nos dice la gente es más al proyecto. La gente que nos muestra afecto se siente beneficiada, identificada con el proyecto que tenemos. Esto es un proyecto que tiene 16 años, ya no sé, es un proyecto que, digamos, se ha ido renovando. Y también el afecto tiene que ver con ciertas caras nuevas que ofrece hoy la política. También. Hoy la política, nuestro conductor ha leído, ha escuchado y ha sabido tomar decisiones para que nuestra afecta lateral sea con caras nuevas en la política. Si vos te pones a ver, siempre con respeto a los grandes funcionarios que tuvimos estos 16 años, que han logrado, que no es menor todo lo que te comenté, que el proyecto hoy sea una provincia. Una provincia. Y se haya ganado el afecto a la gente. Se haya ganado el afecto a la gente. Y lo más importante es que este proyecto no tiene deudas, no tiene deudas, como yo siempre digo, nosotros somos la provincia, 23 provincias más de segunda del país. ¿Sabés cuál es la provincia más de segunda del país? ¿Cuál? La Pampa. ¿Sabés cuál es la segunda? La 23. Misiones. Misiones. Misiones es la penúltima provincia más de segunda. Con deuda, apenas. Sin deuda. El único préstamo que tomó la provincia en todo este periodo desde el gobernador fue para terminar las viviendas de Itambego Azul, los 400 millones de pesos de Liproba, porque era que había que terminar en ese momento. Pero después nunca se emitió deuda. Con beneficio a los misioneros. Por eso es que la gente cuando nos demuestra afecto, nos habla más del afecto, sigan así, sigan con el proyecto de Misionerita, aún viendo caras nuevas, aún viendo caras nuevas. Y esas caras nuevas responden a un momento político muy especial que si vos te pones a pensar con un candidato vicegobernador que tiene tres años y medio en la política, como los 20 diputados provinciales, titulares y 7, la inmensa mayoría son caras, pero no son caras... Pero hay hasta dirigentes que no me decían, no lo reconocen. Pero lo importante, por ahí son caras nuevas en la función pública, pero no son caras nuevas en la gestión, en la gestión privada. En sus áreas, digamos. Hay gente que se ha destacado en su función en la parte privada o algo público por ahí no tan expuesto. O organizaciones. O organizaciones y que, como yo, volcamos esa gestión en la parte privada hacia la parte pública, aportamos. Eso por ahí es una lectura de un momento político especial, siempre respetando a lo que es nuestro proyecto de Misionerita. ¿Sigue con la actividad médica usted? Sí. ¿Qué hace, por ejemplo? Y yo hago consultorio dos o tres veces por semana. La única semana que suspendí fue esta, porque estamos... Con el cierre de campaña. Con el cierre de campaña. Y como vicegobernador, ¿va a seguir? Y ahí creo que va a ser muy difícil. Va a estar complicado. Va a estar complicado. Va a estar complicado. Hasta la última semana de campaña... Lo que pasa es que la vicegobernación, Oscar me deja una vara muy alta con sus kilómetros recorridos. Claro. Y el mejor diagnóstico que nosotros tenemos es estar en el lugar, estar cerca a la gente. Entonces va a ser muy difícil. Que encima en esta campaña le ha tocado en todos estos kilómetros, hemos visto las fotos, ha tenido que... Eso sí que estar en el lugar, hubo tragedias en la ruta donde de repente lo vimos usted trabajando. Sí, sí, sí. Pero eso, esto hoy es visualizable, Mancelo. Esto el médico lo lleva desde hace muchos años. En todos modos. Sinceramente lo he hecho antes y bueno... Claro, y no era candidato. No, y no era candidato. Esto es algo que uno ya lleva... Nosotros tenemos un juramento hipocrático que debemos cumplir con esa... ¿Entendés? Pero esto es algo que vemos. Pero los kilómetros recorridos tienen que ver más con la cercanía de la gente. Nosotros, escuchando a la gente, vemos cómo podemos solucionar. Y como hizo Oscar, hay dos cosas que tenemos que hacer los funcionarios que son fundamentales. Primero tenemos que ser polifacéticos en la solución. No corresponde a mi área, no existe. No existe. Hay que ser polifacéticos. Porque además hoy los problemas, las demandas vienen, son multirubro, digamos. No es que toca una sola área. Vos tenés en tu bolsillo el teléfono de a quién le corresponde. Y eso tenés que comunicar. Y lo segundo, que realmente es una frase muy feliz de nuestro candidato, hay que trabajar todo el tiempo. Y al que no quiere trabajar, buenos días hasta mañana. Me parece perfecto. Para eso nosotros estamos, hay que trabajar por la provincia. Gracias por acompañarnos y compartir con nosotros estos minutos y llegar a nuestra audiencia ya en el tramo final de la campaña. Y estaremos en contacto el domingo, nosotros con la cobertura de todas las elecciones y después con los resultados. ¿Qué va a ser el domingo? ¿Dónde va a esperar? Con la familia. Con la familia. Hasta que después probablemente vamos a ver al comando. No tengo todavía nada. Pero generalmente los domingos es un día muy preciado para la familia, acepto esta parte de campaña. Y bueno, esperar que el pueblo misionero, parece que va a ser un lindo día. Lo que más uno quiere es que el pueblo misionero se exprese. Los más de 900.000 misioneros que vayan y se expresen. Que es un momento único e histórico para nuestros misioneros y misioneras. Que vayan y voten.